Yo me amo, sabes que yo te amo, ya no puedo ser tú Yo me amo, sabes que yo te amo, ya no puedo ser tú Yo me amo, sabes que yo te amo, ya no puedo ser tú Yo me amo, sabes que yo te amo, ya no puedo ser tú Yo me amo, sabes que yo te amo, ya no puedo ser tú Yo me amo, sabes que yo te amo, ya no puedo ser tú Yo me 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 amo, ya no puedo ser tú